Para el día de hoy, sin duda alguna, es de los errores se aprende. Estoy aquí a las afueras del colegio donde hago prácticas, aquí en el Callao, y quiero comentarles que estoy muy feliz, de verdad, que estoy muy feliz porque la mayor alegría para un docente es ver la felicidad en la cara de sus estudiantes y que te digan, profesor, gracias, su clase de hoy me ha gustado. De verdad, es lo mejor del día de hoy. Miren atrás a los niñitos cómo corren. Escuché a alguno diciendo, disolver, disolver, soy Vizcarra y soy el Congreso. De verdad, fue una locura, de verdad. Creo que la profesión docente, la profesión de maestros, es lo mejor, de verdad, es lo mejor, es lo mejor. Y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ejercer esta carrera. En serio, de verdad, yo me siento muy bendecido. Pero no me quiero salir del tema, de los errores se aprende y hoy lo aprendí más que nunca. De verdad, hoy lo aprendí más que nunca. Las clases anteriores sí debo aceptar que no fueron de las mejores, que digamos, pero la clase del día de hoy, más que la nota, de verdad, creo que a veces cuando uno ama lo que hace, dinero, nota o esas cosas quedan secundarias, lo que uno más aprecia es un gracias de corazón, una sonrisa sincera o una risa que te demuestre que alguien está disfrutando de lo que tú haces y de que alguien valora lo que tú haces. Por eso digo que de los errores se aprende. Mis clases pasadas, acepto, no fueron de las mejores y quizás algunas pésimas, pero después de tanta y tanta y tanta insistencia en mejorar, buscando referencias, preguntando por aquí y por allá, se dio la oportunidad, damas y caballeros, y puedo decir con mucho orgullo que el día de hoy fue una gran clase. No que por la nota, sino por la satisfacción de los estudiantes, de los alumnos, de los chiquitos, de las chiquitas, que fue lo que de verdad a mí me hizo el día y lo que más me importa. Que ellos se puedan llevar a su casa no solo conocimientos, sino la frase del día, los consejos y todas esas cositas que hacen de el colegio, la escuela, un hogar, un barrio, o hacen que tus compañeros sean familia. Así que damas y caballeros, eso fue todo por el día de hoy. Seguimos aquí en las calles de Callao, Belladista Callao. Bueno, de verdad, esta sería la parte de Miraflores, la parte de San Isidro de Callao, porque de verdad es una parte muy bonita. Mi nombre es Ensonio Paz y Curo. Lo hablamos en el próximo video. Gracias, Dios, por esta bendita carrera que me has dado.